El ministro de Trabajo, Rolando Castro, visitó el primer contingente de salvadoreños que se encuentra trabajando en Estados Unidos para verificar sus condiciones laborales. Los compatriotas recibieron al funcionario y esto fue lo que dijeron. Lo hemos hecho en menos de dos meses y eso nos alegra porque en realidad venimos a hacer lo que se dijo en El Salvador, a poner en alto el nombre de El Salvador y a demostrar que los salvadoreños somos guerreros, que trabajamos fuertes, que nada nos detiene, que cualquier trabajo que nos pongan, si lo podemos hacer, lo hacemos, lo hacemos bien y pues agradecido de verdad. Yo de mi parte, yo sé que todos mis compañeros también porque esta oportunidad de verdad que nos ha ayudado un montón y esperando pues primero Dios que no sea la única y este pues yo te parte de todo y de mi persona decirle que muchas gracias, muchas gracias a usted señor ministro, al presidente y a todos los que trabajaron por que saliera esto. Durante una rueda de prensa previa a su viaje, Castro dijo esperar que el próximo grupo de salvadoreños sea más grande y que pueda salir pronto. Además confirmó que el ministerio espera que el programa de migración laboral pueda extenderse a países como Canadá, Qatar, entre otros.